¿Mi señor Jorge? Bienvenidos a una nueva entrevista de soyvalparaíso.cl transmitiendo desde el campus Rodelillo de la Universidad de Viña del Mar específicamente en el patio del encuentro donde se reúnen los alumnos a conversar, a pasar un rato ameno y nosotros estamos aquí junto a Romy Weinborn ella es docente de la Escuela de Ciencias Veterinarias de la misma universidad con quien queremos tomar y tratar un tema súper específico que saltó a la polémica más o menos por julio de este año se trata de la prohibición de carreras de los perros galgos y te hemos invitado precisamente porque tú eres parte del Colegio Médico Veterinario que trata de esta materia cuéntanos en qué consiste este proyecto de prohibición de las carreras Muchas gracias por invitarme Mira, la verdad son dos proyectos el primero parte en la Comisión de Medio Ambiente y que trata de la prohibición de las carreras de perros galgos este fue aprobado por la Comisión y está esperando ser votado por la Cámara de Diputados eso quedó en julio así y en contraparte por un grupo parlamentario que están de acuerdo con la regulación se presenta otro proyecto en la Comisión de Agricultura y este fue aprobado también por lo cual tenemos dos instancias que quieren regular o que quieren prohibir la misma situación ¿De qué se trata? es la modificación de una ley en específico que es la 20.380 que es sobre protección animal esta ley en uno de los artículos establece que será afecto en el fondo de todos los cuidados a los animales y el bienestar a excepción en el fondo de actividades como deportes ecuestres el rodeo, la rienda, las carreras, etc. pero es súper cerrado y no establece otro y lo que quieren hacer el grupo de parlamentarios que están con la regulación es incluir las carreras de perros galgos dentro de como excepción y que trabajan en el fondo con reglamentos específicos todos sabemos que el deporte ecuestre es federado por lo tanto el rodeo tiene su reglamento y eso es lo que buscan hacer entonces tenemos dos instancias que uno es para prohibir y otro es para regular el problema es que acá vemos que se está generando una regulación y esto lo digo a modo de ciudadano una regulación para un 1% de la población con suerte estamos hablando que son aproximadamente del registro de perros galgos son 4.000 perros en tenencia de deporte en todo Chile de 15.000 que son declarados a nivel de todo Chile como mascota y de esos son aproximadamente 2.500 dueños por lo tanto estamos haciendo se está generando una reglamentación o una modificación de una ley para 2.500 personas en Chile es muy pequeño entonces en parte nos preocupa por qué se está haciendo esto y la verdad como colegio médico veterinario y como médico veterinario especialista en el área de medicina interna de pequeños animales o sea de perros y gatos es que nos preocupa de sobremanera que no se cumpla el bienestar eso es lo que nosotros buscamos y con las leyes actuales ya existe la reglamentación necesaria de esta preocupación del bienestar del animal en el fondo sí y por lo cual de hecho la misma subdere que fue la última sesión a presentar antecedentes ante la comisión de agricultura estableció igual que el colegio médico veterinario que ya las leyes existen que no es necesario hacer una ley nueva o modificar estas leyes para que se cumpla el bienestar en las carreras de perros galgos entonces no se entiende muy bien por qué se continúa esta moción ¿Será porque un grupo específico solicitó a la Cámara de Diputados hacer este cambio? Sí, sí, sí ¿Cómo parte en general? Por supuesto existe la de prohibición comienza por un grupo de ONGs que están preocupados porque ellos han recogido muchos perros galgos de las calles que es una realidad hay muchísimo abandono de perros galgos ¿y por qué? y esto está comprobado a nivel internacional la vida útil ya de los perros galgos se hablan de 3, 4 años cuando están en carrera en cambio un perro cuando es mascota un perro galgo puede vivir 12, 15 años o 10, 12 años pero muchísimo más entonces hay una disminución drástica de la vida de estas mascotas y eso tiene que ver con el tema de la sobreexigencia deportiva de los daños que se generan de las fracturas que se generan y en Chile esa es la realidad que se está viendo entonces las ONG vieron esta situación y preocupadas del bienestar animal pidieron se juntaron con un grupo parlamentario y generaron la prohibición de las carreras y en contrarrespuesta porque empezó a avanzar se generó el grupo de parlamentarios y junto con una corporación que ve perros galgos que es de carreras de pista generaron esta regulación que quieren lo contrario perfecto y ustedes como colegio médico finalmente están diciendo que va a ser una legislación para un grupo demasiado pequeño además si además de que va a ser demasiado pequeño no es necesario y lo que nos preocupa es el bienestar de las mascotas porque eso es lo que hay que entender acá los perros galgos no son distintos a otros perros son igual que cualquier perro con chihuahua tienen características específicas pero son perros de animales animales de compañía y por ende la ley que les atañe es la 21.020 perfecto entonces eso debiese respetarse y no se entiende por qué se va a discriminar a una raza ¿qué podría pasar de acá? porque esto está en las comisiones en estos momentos como colegio ¿cuánto tiempo más creen que pueda pasar para que esto después se vaya a sala y luego entre todos los trámites inherentes al Congreso? ¿cierto? la verdad no lo sabemos porque la situación actual hace que justamente debiesen los legisladores debiesen estar preocupados de otras cosas y no necesariamente estar generando este tipo de emociones de hecho nos llama mucho la atención por qué la agricultura avanza tan rápido y la de medio ambiente está destacada desde julio no lo sabemos y no sabemos en cuánto tiempo más irá a votación la Cámara de Diputados en general tú has ido a participar personalmente a estas comisiones ¿cierto? y estás haciendo de voz en el fondo como colegio médico sí en este tema en específico he participado de todas las instancias en que el colegio médico veterinario ha participado junto a otros colegas también por lo cual como colegio médico lo importante es el tema de que queremos que se mantenga se respete el bienestar de las mascotas eso es lo principal me imagino como médico veterinario eso es ustedes lo que persiguen siempre ya sea una mascota que está acompañando a la familia o bien que se dedique a producción siempre el bienestar animal debe ser uno de nuestros tópicos perfecto para las personas que se estén incorporando a nuestra transmisión nos encontramos en el patio del encuentro de la universidad de Villa del Mar aquí en el campus Rodelillo y estamos conversando un tema bien específico esta es la prohibición de las cargas de perros galgo que se está conversando en la cámara de diputados y para ello estamos conversando con la docente de la escuela de ciencias veterinarias Romy Beinberg me gustaría centrarnos en otro tema ahora principalmente aquí en la zona ¿cierto? existen todo el mundo sabe que en viña están las victorias que son estas carretas que están con los caballos y por otro lado más en el campo está el rodeo me gustaría preguntarte como profesional en el tema ¿dónde está el límite finalmente entre lo que es una tradición con lo que podría ser un maltrato también? ya a ver en eso hay que ser bien claro el bienestar animal es una ciencia del área de la medicina veterinaria por lo tanto no es algo antojadizo no es algo que a mí se me ocurre hay cosas que son sumamente obvias como por ejemplo ver un animal con herida ver un animal botado eso es súper obvio para cualquiera pero hay cosas de conducta que van de la mano que es la etología clínica que la etología tiene que ver y muchas de esas cosas deben ser entrenadas en los médicos veterinarios para poder establecer que existe alteración y eso normalmente una persona sin entrenamiento no lo puede determinar por lo cual la primera cosa es establecer que el bienestar animal es algo objetivo no es algo que se nos va ocurriendo así no más ya en cuanto al límite con el tema de las tradiciones hay que entender y esto es algo que yo creo que como sociedad lo tenemos que tener claro la sociedad va evolucionando lo que era tradición ahora no va a ser tradición mañana y lo que era tradición antes ya no lo es porque si pensamos por ejemplo que era tradición tener esclavos ya vemos que no es así entonces lo que uno tiene que ir viendo es que la sociedad va cambiando en sentir y lo que va percibiendo y lo que se va evidenciando con ciencia respecto a los animales o sea antes piensa que la legislación chilena se consideraba que los animales eran bienes como una mesa ya y todos sabemos que son seres sintientes reconocidos a nivel internacional eso es científicamente probado entonces si nos basamos que la tradición decía que uno era dueño de una cosa estamos claros que eso va cambiando entonces el mensaje respecto a eso es que la gente tiene que aceptar que la tradición va a ir cambiando y es probable que esto el bienestar animal va a ser más marcado de aquí en adelante se va a priorizar y no y por la misma sociedad o sea si tú ves a los jóvenes los jóvenes piensan muy distinto a lo que nosotros o los más viejos podemos sentir respecto al tema y tenemos que aceptar que es así y que va a ir cambiando tú hablaste de legislación en tu respuesta me gustaría saber qué le falta a la legislación chilena para estar más a fondo con el tema del maltrato ok en particular tenemos dos grandes leyes una es la 21.020 que tiene que ver con la tenencia responsable de mascota en ella ya salió un decreto sin embargo que es el decreto del interior en el fondo del interior pero lo que nos falta es el decreto de salud y eso está pendiente eso ya debería estar entonces efectivamente leyes sin reglamentos es como que no sabes cómo hacerlo funcionar bien ya entonces en parte es eso y lo que falla absolutamente y que ese es uno de los grandes temas respecto a la prohibición ya y a la regulación es la fiscalización la fiscalización no va a ser efectiva no tenemos capacidad tenemos que pensar que por ejemplo los perros las carreras de perros galgos se realizan principalmente en lugares privados ¿quién fiscaliza aquí? ¿quién el ente fiscaliza a ver en este? a ver según la ley 20.380 es el SAC ya eso puede que cambie en el boletín que están generando para la regulación porque era un tema polémico también los jueces de policía local cualquier ciudadano podría hacerlo pero efectivamente tiene que tener pruebas para que se acepte esta claro esta denuncia y las propias municipalidades ya entonces ahí todavía tenemos la disyuntiva en el fondo qué es lo que pasaría para la regulación porque el SAC no tendría las competencias todavía y debería hacerse una modificación importante para que así fuera y son las municipalidades quienes deben fiscalizar pero como te decía normalmente estas carreras se realizan en lugares privados fines de semana y quién realiza eso las municipalidades no trabajan normalmente entonces y también hay que pensar que a lo mejor va a fiscalizar las canchas principales que son las más cercanas a la urbe en el fondo a la más conocida pero hay muchas que son muy chicas y que están muy a nivel rural y no eso no va a tener fiscalización llegar hasta ahí entonces es ese el problema Romy tú que eres docente que trabajas con jóvenes que se están formando ¿cómo trabaja la universidad en la formación de ellos principalmente que tú hablaste los jóvenes de ahora son jóvenes diferentes a cuando uno estudió ¿cierto? ¿cómo está trabajando ese aspecto la universidad de Iñalmar? mira tenemos algunos docentes que tienen formación en bienestar animal en biotología y bienestar animal entonces ellos participan de varias catedras entregando conocimiento técnico propiamente tal pero por ejemplo nosotros que vemos el área del hospital clínico de la universidad de Iñalmar hacemos todo lo que es role playing en el fondo los ponemos en casos en que significa que se ve afectado el bienestar tanto en el área mayor también se hace en el fondo significa que tú pones al alumno en ciertas situaciones y el alumno empieza a discutir contigo de qué se trata si se cumple o no se cumple el bienestar entonces más o menos en todas las áreas estamos integrando lo que es el bienestar animal esto es algo de discusión constante es una materia transversal finalmente en todas las asignaturas es ética etología bienestar animal esas van de la mano perfecto y como para finalizar Romy ¿tú crees que la ciudadanía está más preocupada ahora que antes sobre las mascotas sobre los animales en general? ¿existe mayor conciencia de que son seres sintientes como tú dijiste? absolutamente creo que había un cambio importante en los últimos años sin embargo todavía falta entender de qué se trata por ejemplo una tenencia responsable de mascotas que actualmente el término es más bien convivencia responsable de mascotas ¿por qué? porque en el fondo tú tienes que conocer la raza las características o el animal en el fondo de la especie las características fisiológicas que es lo que requiere ese animal para estar bien esa mascota y ahora se está haciendo un poco más eso pero muchas veces cuando tú le preguntas a cualquier dueño y acá podríamos hacer este ejercicio y siempre lo hacemos ¿quiénes tienen mascotas? ¿y quiénes tienen vacunados? ¿quiénes tienen al día el calendario sanitario? inmediatamente baja entonces creemos que es un área de mucho trabajo aún y que requerimos que las políticas públicas sean acorde a lo que la sociedad va requiriendo perfecto entonces con este llamado a tomar más conciencia sobre el cuidado de las mascotas y de los animales en general despedimos esta nueva entrevista y despedimos a nuestra invitada Robin Weinberg y los dejamos invitados también a ustedes a una nueva entrevista de soyvalparaíso.cl Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!